Hola mi gente, ¿cómo están? Entonces ahora lo que vamos a hacer es apoyar a alguien aquí afuera, aquí en la calle, entonces hay mucha gente que están trabajando muy duro, entonces hay un señor que siempre está aquí en la cinta costera al frente de mí, hay un señor que bueno, tengo algo para él hoy, él no sabe nada, entonces vamos directamente. Este señor, bueno, es duro, él trabaja mucho duro, 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 entonces vamos a ver lo que pasa, ok, él vende cosas como agua, cosas así, pero vamos a ver, vamos a ver. Buenas tardes hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿qué tal? Bien, ¿trabajando como siempre? Ah, qué bueno. Tu trabajas siempre duro, ¿sabes? No, no es fácil, no es fácil, yo sé, yo sé que no es fácil. Más duro se pone. Más duro se pone. ¿Cómo te llamas? Mauro. Mauro, Mauro, de Panamá. ¿Tú? Yo Dave. 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 Dave, sí. ¿Y tú de Panamá? Perú. Perú, ah, ¿hace cuántos años? 36 años. Wow, 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 wow. Va a ser el invasión y todo aquí. Oh, wow, ¿cómo le fue? Casi normal, ¿no? Casi, pero sobrevivió, sobreviviste, sobreviviste. Sí, porque yo tenía, ¿qué tiempo? Yo vivía allá, estaba en la presidencia, en la calle esa, yo vivía ahí mismo. Ah, esos años el casco no estaba así? No, había gente más pobre. Ah, entonces el casco antes no estaba así bonito, así, no, no, no. Se lo vendieron, se escucharon de crecer, gente grime y europea que compraron el casco. Ajá. Y a la gente que vivían ahí, que dejaron sus familias ahí, los panameños, no tienen perspectiva al futuro. Ah, ah. Ellos nunca habían visto plata así, entonces ellos comenzaron a vender. Sí, 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 sí. Y ahora les pesa, pues vendido, algo que es tan costoso, ahora eso cuesta millones. Ajá, ajá, hermano, quiero, por favor, que me, quiero, que, quiero comprar algo, quiero, quiero apoyarte, quiero, Sí, hay maní también, sí, ok, perfecto. ¿Cuánto cuesta maní? 35, Mati. 35, ok, perfecto. Dame un, dame... Con chile. Sí, sí, con chile, ajá, por favor. Sí, sí, sí. ¿Cuánto dice cuesta? 35, 35. Unos 50, pero te lo damos 35. Ok, ok, por favor. Uno. Dos. Uno, uno, por favor. Sí, por favor. Quiero que me ayude a leer esa carta, por favor. Ayúdame a leerlo. Español es difícil para mí, para leer. ¿Qué tiempo tienes acá? Bueno, yo soy panameño ya. Ahí está. La vida es como mostrar una bicicleta. Para mostrar el equilibrio tienes que avanzar, no te rindas. Sí, eso es para ti, hermano. Ok, gracias. Eso es para ti, eso es para ti. Y tengo algo para decir también aquí, para apoyarte más. Yo sé que eso cuesta 35 centavos, pero tengo regalito para ti, hermano. Ah, ok, gracias. Muy bien, bendiciones. Me cae bien, sabes que mi hermano falleció el 29 de este mes. Así que las cosas no han estado duras para mí, pues. Porque uno tiene que mandar plata. Mi cumpleaños es ahora el 27 de agosto, el otro domingo. De este domingo al otro, el otro domingo de arriba, el cumpleaños mío. Entonces ya mi mamá no puede saber. Lo más triste es que mi mamá no sabe. Porque ella tiene 92 años. Y si ella se entera que el hijo se murió dentro de la casa, ella se muere. ¿Cómo dice que su alma se descanse en paz? Porque ella, él estaba mal como, no podía respirar. Así que le dio como un paro. Pero él estaba joven, 66 años. 66 años. Ah, esa en Perú. En Perú, su hermano mayor. Y ahí no queda mal porque de la noche yo hablé contigo ahora y al día siguiente mi hermano me llamó y dije, mira, pasó esto. A las 7 de la mañana. Y ahora sí quiero ir a ver a mi mamá como en febrero. En febrero. Ok. Porque ya ella está bien mayor, entonces ya ella tiene como Alzheimer. Ah, sí, sí, sí. Y ella dice, ¿te llamó tú? ¿Quién? Ah, sí, se olvidó. Sí, se llamó Mauro. ¿Quién Mauro? Ah. Ah. Entonces ya quiero como a despedirme, pues, despedirnos porque no saben. Porque ya yo hice mi vida aquí. Ajá. Ya yo hice mi vida aquí y ya mis hermanos ya están, otros están en Estados Unidos, otros están en otro lado, ya tienen su familia. Ya cuando voy allá yo me siento como extranjero, extraño. Entiendo. Sí, muchos años. Sí, ya hay su familia aquí. Sí, bueno, hermano, que te va muy bien con tu trabajo. Espero que todo salga bien. ¿Dónde aprendiste el español? Mi esposa, profesora de español. ¿Tu esposa es profesora de español? Sí. ¿Y allá la conociste en Kenia o en América? En Kenia. En Kenia. Sí, allá nos conocimos. Hace seis años atrás. ¿Qué tiempo te duró aprender el español? Un año. ¿Suave o duro? Era suave porque parecido a un idioma africano que se llama suahir. Sí. ¿Y allá también hablan en inglés? Inglés, sí, también. Es como idioma oficial. ¿Allá en Kenia? Sí, en Kenia. Hermano. Ok, cuídate, pues. Que te va muy bien, ¿ok? Gracias por la ayuda. Muy bien. Dios le bendiga. Amén. Muy bien. Perfecto. Chao, chao. Chao. Muy bien.